La cuenta regresiva de la recta final para la segunda vuelta ha comenzado en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el Parque de la Industria. En el lugar esperan comenzar este miércoles con el embalaje de 24.585 cajas que representan igual número de mesas que estarán disponibles en los centros de votación. Desde el lunes se inició la impresión de las papeletas de los municipios donde se repetirán las votaciones y la intención es que este miércoles se reciban los lotes para iniciar con el embalaje, considerando que desde el pasado jueves ya se completó la recepción de las 9.6 millones de papeletas presidenciales para el segundo balotaje. Sin embargo, dependerá de las entregas que inicie el embalaje este miércoles. Se mantiene la fecha hasta el día de hoy, a menos que hubiera algún atraso con la papeleta del municipio de Quiché, donde se va a repetir la Corporación Municipal, porque este es el departamento que se embalará el día de mañana. ¿Depende si mañana se entrega? Depende. Si mañana contamos con esas papeletas, ya está planificado, ya está coordinado con las juntas electorales departamentales el inicio del embalaje el día de mañana. ¿Pero cuántos días podría durar el embalaje de las cajas? Si tenemos planificado iniciar el día de mañana y concluir el día viernes. Sin embargo, pues si todo avanza bien, puede ser de que concluyamos antes del día previsto, pero lo queremos hacer todo con el debido cuidado a efecto de no tener ningún inconveniente el día de las elecciones. En el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, unas 200 personas contratadas temporalmente para los comicios ya completaron la conformación de los kits con la mayoría de insumos y únicamente falta integrar las papeletas, así como otros materiales. A excepción de unos sellos que estamos recibiendo hoy por la tarde, pero que no representan ningún inconveniente porque su colocación es fácil en la caja electoral. ¿Es decir, ya están completando sus kits? Ya estamos con todos los kits. ¿Solo faltaría ahorita integrar papeletas? Exactamente, formar la línea de embalaje e ir integrando los kits, los documentos electorales, las papeletas, el padrón electoral que ya está acá también en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Este martes, la dirección electoral se reunió con la Policía Nacional Civil para coordinar parte de la logística de envío de los camiones con las cajas electorales, considerando que las unidades se rastrean mediante GPS, sumado a que son resguardados por agentes de policía y seguridad privada. Con imágenes de Esvin García y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.